Papu DJ Elegante que lo que Comienza a montoner y se me calienta el pico Vamos encapsulado al party a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorres es bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarrada en la cadera pa' meterle con locura Yo traje la verdadera siquiera hace travesura Gata fuente bellaquera sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos tivo pa' los giles Pa' la gata aparte miles que me gato Con la banda más berraca dentro del party Bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo Con los ojos colorado mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego Pa' los curos le meto sin disimulo Pa' otra gira que me sumo, tumbando dentro del humo Y me hace el humo que me fumo Me siento el numero uno cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata y sonando al RKT Y es que en la noche me busca a mi Salimo en un coche corte rally No tires reproche y ponte pa' mi Que vamos a ir Pa' prender fuego la pita cuando la cosa te elita Cuando subamos la nota y cuando la gata te elita Ve como cachas rebota pa' que yo no me resiste Y si esa amiga se alborota Cuando no vamos a la disco nos paramos Fumamos de cada vez estoy masarico La mente cabe más loca enrolándome un churro misto Eh, te va gustando ahí Esto lo hago todos los días Tranqui que mando María Parando siempre en la esquina Lookeando con la más fina Yo le mando todo trapo También le meto en la calle Aunque yo no sé si Papu me permite a detalle 24, 7 tibón, demoniado Tos prendemos, pa' Preguntame si jodemos Le metemos con to' 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 Fumamos no fumamos To' 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 Tomándome un tinto' to' 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 La noche se prestó La nota me explotó La rica me mató La base de tono Tu novio mocho quebró Y Elegante la rompió Será porque somos Gigi, Gigi Acá lleven la Michi, Michi Lo alumbró con mis brillos, brillos Ahora siga esto, pille, pille Yeah, yeah, yeah Este Elegante que es lo que es, guau Estamos claros, perry, Papu, DJ Esto no es letra rutina Sension, eh Dímelo, papu Tu reto muy fácil